Surgen primeras imágenes de Kylie Jenner y Timothy Chalamet besándose. Así como lo escuchas, oh por dios, internet no está soportando. Y es que desde hace algunas horas se volvió tendencia el nombre de Kylie Jenner y Timothy Chalamet. Y por una razón bastante sencilla, los chicos no pudieron quitarse las manos de encima en su primera aparición pública, la cual tuvo lugar nada más y nada menos que en el concierto que Beyoncé estaba dando en la ciudad de Los Ángeles el día de ayer donde curiosamente fueron fotografiadas muchas estrellas, como por ejemplo Kim Kardashian y su hija North, así como su sobrina Penélope, la tía Kendall Jenner, el matrimonio Bieber e incluso los novios Tom Holland y Zendaya. Sin embargo, hubo una pareja que llamó la atención sobre todos estos, fue nada más y nada menos que Kylie Jenner y Timothy Chalamet. Y es que al parecer estos dos no tuvieron ninguna vergüenza en mostrarle al mundo su gran felicidad y todo el amor que sienten, confirmando así no solamente que son una pareja, sino además que están profundamente enamorados el uno por el otro. La estrella de Dune y la magnate de los cosméticos se besaron apasionadamente mientras se envolvían en un abrazo. Las imágenes fueron compartidas por el portal de noticias TMZ y se dice que los chicos le estaban pasando realmente bien. Además, testigos en el lugar aseguraron que durante todo el concierto la pareja se la pasó prácticamente sumergida en una burbuja donde solamente existían ellos dos abrazándose, besándose y dándose una gran cantidad de muestras de amor en público. Recordemos que los chicos han sido vinculados sentimentalmente desde el mes de abril, sin embargo, no existía ninguna prueba real de una relación entre ellos. Eso hasta este momento. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Te sorprendió la noticia?